Los agujeros que aparecen y desaparecen misteriosamente por sí solos en las dunas del lago Michigan pueden tener algo que ver con los árboles en descomposición enterrados hace más de un siglo, sostienen geólogos de Estados Unidos, los agujeros fueron apareciendo en el Parque Nacional e Indiana Dunes National a que sobre desde el verano pasado y uno de ellos se tragó a un niño. Son muy inestables, duran un día o menos antes de desaparecer, algunos de ellos se mueven hasta 6 metros por año. Erin Argyla en el Departamento de Geociencias de la Universidad de Indiana ha investigado el lugar, Mount Baldy, donde el niño quedó atrapado y llegó a la hipótesis de que los agujeros aparecen debido a los árboles, arbustos u otros restos enterrados por la duna durante la década de 1900. Estos lugares en el suelo se convirtieron en inestables la primavera pasada debido a las condiciones húmedas y se derrumbaron, creando aberturas en la arena. Una investigación de radar realizada el año pasado por la Agencia de Protección Ambiental encontró 66 puntos anómalos debajo de las dunas de la costa del lago Michigan, informa el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, citado por Washington Post. Dina Pavlis, que ofrece visitas guiadas a este parque natural, dice que encuentra regularmente lo que ella llama agujeros de los árboles, y ya ha caído en varios hasta las rodillas. Ella dice que siempre están en lugares donde se pueden ver los restos de la silueta de un árbol o trozos de árboles viejos. No estamos seguros de que es lo que realmente permita la parte exterior de la arena permanecer en su lugar, mientras que la parte interna desaparece, dijo Pavlis. Los funcionarios de parques en Michigan, Oregon, Wisconsin y otros estados están prestando mucha atención al trabajo de Argylan, con la esperanza de asegurar sus propias costas de arena. El niño que el año pasado cayó en un agujero en Mount Baldy, Nathan Wessler de 6 años, permaneció atrapado en la arena durante más de 3 horas. Fue rescatado y tuvo que pasar un par de semanas hospitalizado, pero logró sobrevivir.